Proyecto en Centenario con avance del 70%. Las obras que ejecuta la municipalidad en favor de la comunidad avanzan según lo planificado. Este es el caso del contrato de adoquinado e implementación de redes de agua y alcantarillado en las calles Rubí González, entre Lógicar y Amanga, en el barrio Centenario. El fiscalizador de esta obra desde el municipio, el ingeniero Bolívar Rodríguez, destaca los avances a la fecha en un porcentaje del 70%, así como los plazos de ejecución de la misma. Lo que es esta obra de queso adoquinado, colocación de redes de agua potable, alcantarillado, lo que es también acometidas domiciliarias. El adoquinado es de la calle Rubí González y la Otomora, en el barrio Centenario. Este tiene un valor aproximado de 59.500 dólares. Estamos ya, como les decía, se están terminando más o menos en un avance de un 70% la obra. Ya hemos realizado los trabajos que son de colocación de alcantarillado sanitario, lo que es, como les decía, las acometidas, agua potable. Se han construido lo que es la estructura para el adoquin, que es la subase. También se ha colocado una parte del adoquin en la calle Rubí González. Ya tenemos casi el 100% colocado del adoquin. Y nos faltaría terminar los trabajos en la calle Otomora. Se realizaron ya lo que es bordillo, también lo que es la estructura para lo que es la subase. La colocación también de lo que es acometidas y todo eso. Y esperando terminar también con lo que es el adoquinado, la colocación del adoquinado. Los beneficiarios de este proyecto son como 25 familias. Tenemos también lo que es la red de alcantarillado. Tenemos un aproximado de 80 metros lineales. El agua potable también es el mismo. Tenemos 80 metros más o menos que se colocó. El adoquinado tenemos un área aproximada de 1.000 metros cuadrados que se está poniendo más o menos. environmentalismos de este proyecto.